En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito, uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes logran la captura de un hombre de 41 años de edad por el delito de lesiones personales en el municipio de La Jagua de Virico, Cesar. Se trata de Johnis Enrique Caravallo Benítez, de 41 años de edad, gracias a una llamada ciudadana quien alertó sobre una posible agresión en la calle 3 con carrera 4 del municipio, donde al llegar al sitio se observa una multitud de gente persiguiendo a un sujeto con el fin de golpearlo por haber agredido con una piedra a otro ciudadano. Una vez controlados estos hechos de intolerancia, la víctima es auxiliada y llevada al hospital más cercano de esta municipalidad para que fuera atendido por las lesiones causadas por su victimario.